Música Quiero ver más allá de lo evidente 981 1220 1083 Qué tontos ¿Es posible reconocer a un delincuente solo mirándole la cara? No lo creo, no lo creo, en realidad no No creo, la verdad, no creo que eso sea posible Tendría que ser un policía con años de experiencia y saber del comportamiento humano para saber eso Porque así de buenas a primeras hay muchas personas, inclusive hay gente que es cuello blanco, político, con su trajecito que no puede, o sea, es muy difícil Ahora todos los delincuentes están hasta con ternos, ¿no? No, por mirarte la cara no puede reconocer a un delincuente No, yo creo que no, o sea, debería tener pruebas o algo por el estilo, ¿no? No pueden jugar, juzgar a la gente solo con la ropa con la que viste o cómo es A mí me han confundido, inclusive saliendo de Lima Plaza Sur, pensaba que tenía cosas en mis cosas Pero yo tranquilamente dije, ya está bien, y al final me pidieron una disculpa, ¿no? He dicho que los venezolanos son mis hermanos, pero hay que tener mucho cuidado quienes ingresan al Perú, nada más Miren este delincuente que vino a agarrarme por la espalda, ¿lo vieron ustedes? ¿o no se dieron cuenta? No, ¿por qué delincuente, Luis? ¿No le vieron la cara? ¿No le vieron la cara? ¿No le vieron la cara? No le vieron la cara No le vieron la cara